Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como se hace. En el video de hoy aprenderemos acerca de como poner un acceso a tu perfil en la barra de accesos de Facebook. La aplicación Facebook sigue siendo la red social con más usuarios del mundo. Un hito conseguido gracias a su original interfaz. Entre sus constantes actualizaciones agrega más y más funcionalidades. Y lo cierto es que en nuestro canal hemos hablado en diferentes ocasiones acerca de esta aplicación. Por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero en esta ocasión en particular queríamos hablar acerca de como poner un acceso a tu perfil dentro de Facebook. Por lo que si quieres conocer sobre esto quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como sabrás, Facebook es una de las aplicaciones más utilizadas a nivel mundial. Y lo cierto es que esta tiene muchísimas características y funcionalidades que la hacen una aplicación muy interesante. Ya sea para hablar con amigos, familiares, etc. Y en nuestro canal tenemos diferentes tutoriales acerca de esta aplicación. Pero una consulta que nos han estado preguntando muchísimo es acerca de ¿Cómo podemos colocar un acceso directo a nuestro perfil en la barra de accesorios? Para esto lo único que debemos hacer es simplemente dirigirnos a nuestro perfil. Y una vez acá simplemente te vienes en la parte superior derecha en tu perfil. Ahora bajas un poco y buscas la opción de configuración y privacidad. Luego seleccionas configuración. Y acá en buscar configuración vas a escribir acceso. Y seleccionas donde dice barra de accesos directos. Acá adentro simplemente vas a buscar el de tu perfil. Y en vez de colocarlo en automático le vas a colocar en fijar. Para que así la barra de acceso directo tenga tu perfil sin ningún tipo de problema. Como pudiste ver es bastante sencillo realizar este procedimiento dentro de Facebook. Y lo mejor de todo es que no es para nada complicado. ¿Y tú? ¿Aprendiste sobre cómo poner un acceso a tu perfil en la barra de acceso directo? Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web. Donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada. Para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!